Televisa presenta Sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Y me llamo por quererte demasiado Si deseas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que a su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Digo a mi lado Ni contigo Ni sin ti La que daba las órdenes Pues era la mujer dormida, ¿verdad? Hola, guapo Isabela ¿Cómo te atreviste A entrar así De esa forma en mi vida? ¿Con qué derecho? Leo, no me hables así ¿Con qué derecho Mandaste tú a Nicola Convencerme De hacer algo Que yo no quiero hacer? Lo único que yo quería No quiero volver a ver Entiéndelo Esa no es la solución En mi vida Yo soy feliz como soy Así estoy bien Déjame explicarlo No, no, no Déjame preguntarte algo Tú estás muy bien Porque puedes ver Tu vida está bien Está resuelta ¿Eres feliz? ¡Que si eres feliz! No Entonces, ¿quién te crees Para manipular la vida De los demás? ¿Quién te sientes? ¿Dios? Leo, no te vayas No No te das cuenta En vez de ayudarme Lo único que lograste Fue abrir una cicatriz Que con mucho tiempo y dolor Había logrado cerrar ¡Leo! ¡Leo, Leo! Mejor te espero fuera No, no, Toby Ya terminamos Vámonos Mi amor Te quiero mucho Mi amigo, no vengo a pelear Vengo a darte una segunda advertencia No te acerques a Nicole Si te lo tengo que decir Una tercera vez Te voy a partir el alma ¿Me quedó claro? Lalo, de verdad Yo no sé por qué me tiras Tan mala onda Yo quiero algo serio con Nicole En serio quiero que sea mi novia Ah, ahora resulta No, de verdad No me crees Pregúntaselo a ella Nunca le faltaba el respeto Créeme Mira, este edificio que es mío No vale un minuto con Nicole Ni con la familia que he encontrado con ustedes Sea como sea, no me gustas para ella ¿Cómo la ves? Así que ya sabes No me hagas venir otra vez ¿Estamos? Ya deja de estar rondando mi puerta como buitre y ya entra ¿Te tocó descanso? Sí Entro hasta la tarde ¿Y qué? ¿Por fin vienes a pagarme? No ¿Entonces qué mosca te picó? No fue una mosca, Connie Me picó una mujer ¿Una mujer? ¿Tú? ¿Poncho Chamorro? No lo puedo creer Si te lo cuento es porque Ya no sé qué hacer, no para que te estés burlando No, ya Prometo no burlarme Échalo, ¿quién es? La conozco, cuéntamelo todo Es un departamento de lujo donde estuve haciendo unas talachas ¿La muchacha del departamento? La señora de la casa ¿La dueña? Sí Me provocó como, no sé, como un cortocircuito en el corazón, me lo dejó achicharrado de una mirada, Connie Es que, es como lo de Diego y yo, un amor que chapa, chispas Connie, un amor imposible ¿Por qué? Mira, Diego también es riquillo y está muy enamorado de mí Esa gente no está fuera de nuestro alcance como siempre lo has dicho tú y yo Para esta mujer yo ni siquiera existo, soy como, no sé, una pulga, un piojo Es más, ni eso, soy como un microbio, una amiba Ay, oye, amiba, ¿y de plano sí te gustó mucho? Más que gustarme, Connie, se me metió por debajo de la piel Yo no puedo sacármela de la cabeza, esta mujer me, no sé, me fundió el cerebro Ay, no, mira, mira, Ponchito, ¿cómo decírtelo? Ese defecto es de nacimiento Yo me estoy moriendo y tú con tus dramas estúpidas, Connie ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Mira, no eres ni el primero ni el único que sufre por amor Te juro que si me hubieran dicho que si pegaba así de duro, neta que no me enamoraba Esto duele más que cualquier cosa Mira, esta enfermedad nos da a todo mundo y además es incurable La verdad, sabe, yo te juro que me vendo los ojos para no verla Buenos días ¿Novedades? Pues no, nada en particular Nada, nada nuevo Mi amor Bueno, yo pensándolo quería hablar contigo Claro, claro que sí Es sobre... Sobre... Leo ¿Leo? ¿Leo, Leo, tu amigo de la pensión? Sí, ya sabes que él está con lo de la venta de libros Ay, como olvidarlo ¿Qué pasó con él? Es que no le ha ido muy bien con eso últimamente y... Y yo pensé que lo podíamos recomendar con algunos de tus clientes Ay, claro que sí Claro, por mí le puedes dar la base de datos y... Sí... Bueno, además puedo hablar, no sé, personalmente con algunos conocidos para que lo reciban Ay, no sabes cuánto te lo agradezco, Leonardo Ay, mi amor, encantada, ¿cómo crees? Además, bueno, es hermoso, es un bombón, es simpaticísimo, feliz de ayudarlo Muchas gracias Ay, por eso Se va a poner muy contenta Nicolás, es para ti Permiso, Leonor ¿Pero, Artic? ¿Qué? Lo que quiero que me digas es cómo puedo hacer para olvidarla Ya no quiero pensar en ella No sé, Poncho, es que... Yo hago lo mismo con Diego Hay veces que quisiera no quererlo tanto Connie, de veras estás tan clavada con ese chavo Sí Y aunque no lo creas Diego es el hombre con el que quiero compartir mi vida Con el único que puedo decirte, bueno, pedirte, de favor, es que no la vayas a regar No te equivoques con ese chavo ¿Entonces tú aceptarías que yo me... me casara con él? Si él viene y pide tu mano como se debe, a lo mejor y lo pienso ¿Estás hablando en serio? Sí Gracias, gracias Ay, gracias, 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 me quitas un peso de encima Pero no estábamos hablando de tu noviecito ese No, tienes razón Tú querías mi consejo Ay, Ponchis Pues, lo único que se me ocurre es que te alejes de ella y que no vuelvas a verla Y así el tiempo y la distancia van a hacer que se te olvide Puede ser Creo que es lo mejor, Connie, gracias Ah, Connie, otra cosa ¿Qué? Por favor, de esto, ya en una palabra, Lalo, ya sabes cómo se burlan de mí No, no te apures, yo te lo prometo Escúpenle, soy una tumba Ajá Ay, no puedes dejar que se vaya, Octavio ¿Qué pasa si no lo vuelves a ver? No lo dudo Él necesita saber que le importas, que te duele su ausencia Por favor, no te cierres en tu orgullo Deténlo, estás a tiempo todavía Aquí están las llaves de tu casa ¿Quieres que también te deje las llaves del coche? Llévatelo si quieres Esta mujer solo te va a traer desgracias Y cuando eso pase Cuando te des cuenta de tu error No sabes cómo me voy a reír, ¿eh? Vete de una vez No quiero escucharte una palabra más No te preocupes, Salma, yo me encargo Yo lo veo, te lo prometo Adiós ¿Pasó algo con Salma? ¿Qué pasó? Tiene un cortocircuito en su casa Estaba nomás asustada Dice que casi se electrocuta Dios de mi vida Está muy furiosa con el tipo que le hizo la reparación Espérate, el que le recomendaste que me... Sí, dice que es un inecto Le dejó la cosa peor Y que ahora se explica por qué ni siquiera le quiso cobrar No lo puedo creer, ¿no le cobraron? No, nada Ay, pero eso está extrañísimo, pero... ¿Eh? ¿Qué te puedo decir? Con Poncho y con Lalo todo puede suceder Pero eso sí, esos dos me van a escuchar Yo recomendándole y mira, mira cómo me hacen quedar Ojalá... No te equivoques con él, Octavio Y un día te arrepientas de no haberlo detenido, ¿eh? Bueno, ¿y a qué hora piensa llegar la florista, eh? Octavio... Mi tía... ¿Qué hay con esa mujer? Fue a buscarme la pensión, no sé cómo me encontró No, 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 yo no le he dicho nada, ¿eh? Te lo juro Lo sé, pero... Mi tía tiene sus mañas Hasta está enterada que vamos a casarnos Y te está buscando para sacar provecho Es que... Está muy mal de dinero, Octavio Tiene muchas deudas No, tú no tienes ninguna obligación de ayudarla después de lo que hizo contigo Esa es la única familia que... ¡Esta va! Esa mujer no va a recibir ni un centavo mío Y se acabó Sigo ocupado en la pensión, no puede ser Hola, Nicole, buenos días ¿Qué tal, Fabiola? ¿Querías hablar con Eleonor? Más bien, contigo Claro, ¿en qué te puedo ayudar? No sé si estás enterada, pero me caso muy pronto No, no lo sabía Ay, por favor, Eleonor siempre te tiene al tanto de todo Además, Irene vino a dar la noticia, según me contó Sí, pero era una suposición de la señora Irene, por lo menos eso fue lo que entendí Pues no, Iker me propuso matrimonio y nos casamos este fin de semana Ah, felicidades, pero ¿tan pronto? Iker y yo no nos queremos esperar más, por eso vengo por mi vestido de novia Ah, bueno, me hubieras dicho eso, pero tenemos unos vestidos... Yo ya sé el vestido que quiero, el mismo que Julia escogió Lo hice muy mal No, no, lo hiciste muy bien No, no, mire, es que me puse muy nervioso, y la verdad es que secretaria también, yo se la contagié, pero... Quiero que empieces a afogarte cuanto antes Señor... Tienes, tienes corazón para esto, muchacho, espero no equivocarme Señor, le prometo que se me da una oportunidad más, no la voy a regar, le juro que no... Está así contratado Está bien, se va para la próxima, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No, no, no me des las gracias a mí ¡Muchas gracias! Es cierto que ya no lo va a usar, pero ese vestido fue adaptado al cuerpo de Julia y no creo que te quede Pero, ¿sabes qué? Llegaron unos preciosos... ¡Quiero probarme ese! Pues, está bien, como gustes, ven conmigo Rosas con rojo Yo prefiero que sea lila o... ¿Lila? Sí, o violetita Pueden ser margaritas, algo muy sencillo ¿Cómo lo ves? La verdad es que no imaginé que te quedara tan bien Con ese color de cabello te queda... ¡guau! Te ves espectacular, Fabiola Y ve lo intenso Además dura mucho tiempo Es el rojo de colesto ¿Ah, sí? Me queda increíble Gracias Pero al vestido tendríamos que hacerle algunos ajustitos No, 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 así me lo voy a llevar Creo que... que antes deberías hablar con el honor Llámala, entonces Nicole Te agradecería que no comentes nada de mi boda No es mi costumbre Ni siquiera los que vienen a la pensión No, Fabiola Yo no hablo de trabajo en mi casa Mejor Mucho mejor Y tú tampoco No, ya no ¿Qué pasó, mis niñas? Fabi, ¿cómo estás, preciosa? Hola, Leonor ¿Cómo te va? ¿Dónde está mi vestido? ¿Tu vestido? ¿Es con el que me voy a casar? ¿Por qué te locaste con Isabela, Leo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Tobí Porque es una metiche, por eso Tenía una cara de reñar y seguía chillando ¿Estaba llorando? Como que no quería la cosa, en fin No, Tobí, es que... Este... Ay, es que a veces hay que hablarle fuertes a las mujeres Ni modo, se lo ganan ¿Sí? Sí, claro Si no, al rato te están tronando los dedos Te están queriendo controlar tu vida ¿Como mi mamá? Claro, como tu mamá, como doña Caro, como Nicole Bien, bien, activa la banquita, vamos a sentarnos Más vale pegar dos o tres gritos a tiempo que acabar de mandilón Cierto Claro Oye, pero esto no lo intentes en casa, ¿eh? ¿Por qué no? Porque, pues, puedes salir raspado con doña Flora El acta de poner en orden a las mujeres es muy peligroso Es un arma de doble filo Ah, ¿sí? Sí, claro Es como dar un caratazo Oye, 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 a ver, saca el feriscopio Me llevo un perfume de mujer Es una nana con una carriola a las tres en punto A las tres, a las tres, ajá Está bonita, ¿tú? Perdón, perdón que te diga esto, pero... Yo sí creo que el vestido está como bastante elaborado y tu voz es íntima Bueno, Leonor, en todo caso ese es problema mío, ¿no? Ah, no, claro Tienes toda la razón Yo quería darte una opinión, perdón Gracias, qué linda ¿Ya me lo puedo llevar? Ay, claro que sí Sí, por supuesto Ay, ¿pero qué crees? ¿Qué? Te vas a llevar una ganga Es mitad de precio porque ya se lo habían ajustado a otra persona Ay, a mí la verdad no me importa porque Irene lo va a pagar Coméntalo con ella Claro que sí, eso lo voy a hacer, mi amor Te dejo, mi amor Gracias Ah, Leonor Te quiero pedir un favor Dime Como la boda va a ser muy familiar Necesito mucha discreción Y no quiero herir los sentimientos de nadie Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que sí, mi amor Mira, yo Ya se paró, cambio Va hacia ti Toby, Toby, Toby Justo cuando esté pasando enfrente de mí Me mandas la señal y cortas la comunicación, cambio Enterado Hola, bonita ¿Hola? ¿Hola? Ya te iba a hablar por teléfono Pensé que se te había olvidado ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Pues que quedaste de llevarme a conocer a tus papás Ay, perdón, estoy hecho una tonta ¿Estuviste llorando? ¿Qué pasó? Me acabo de pelear horrible, horrible con Leo Mejor dicho, me puso con un chancla ¿Por qué? Nico le dijo que fui yo la de la idea de la operación de los ojos Bueno, pero sí fuiste tú, ¿no? Pues sí, pero ella no tenía por qué decírselo Si era un plan en conjunto Yo me llevé toda la regañesa y ahora No sé si después de esto Leo vaya a querer saber algo de mí De Aguascalientes, hombre, hidrocálidas, ¿no? Así le dicen, ¿no, Mari? Son las mujeres más bellas de todo el país Gracias Oye, ¿no extrañas a tu familia, Mari? A mi novio a veces Nos vemos tampoco Oye, ¿qué crees? Mira, para mí esas relaciones de lejos La verdad que son de pensar Yo justo estoy pasando por una así Y créeme que no me está yendo nada bien, ¿eh? ¿Tú crees en las coincidencias, Mari? ¿Por qué yo no? Yo creo en las diosidencias Entonces, por algo Diosito quiso que tú y yo nos conocieran Oye, ¿ya viste? ¿Qué pasó? Allá, cerca de ese árbol Un niño nos está viendo ¡Fuera! ¡Sax! ¡Órale! ¡Sax, hombre! No quiero espantar para que nos deje de molestar ¡Fuera! ¡Órale! Oye, pero no está allá No está allá ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué traes un radio? No, no, no Pues no, no, no Por nada, es simplemente ¿Te sientes bien, Leo? ¿Qué te pasa? Me quieres robar al niño, ¿verdad? No, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pervertido vándalo! No, María, las cosas no son como tú piensas Es... ¡María! ¡Mari! ¡Leo! ¡Fuera del otro lado! ¡Leo, del otro lado! Espérate ¡Leo! ¡Dónde se lo cuente! ¡Agua! Fui por ti esta mañana, pero no te encontré Salí temprano, tenía muchos pendientes en la boutique Sí, sirvió para que tu mamá me contara lo que pasó anoche en la pensión ca hier Short conducir Mes crashed